La típica que le están gritando a los tres amigos Como que se notan los grupos, ¿no? Como que están los que son FMS Soldier Y los que son Ascensos Soldier Y los Ascensos Soldier están como Todo el tiempo Amigo, ¿qué fue ese último minuto de Sweet Pain, amigo? ¿Entendés lo que te digo? ¿Entendés por qué te dije que para mí iba a ganar Sweet Pain? ¿Y dónde está ahora el que me dice que soy un hater de Sweet Pain? En la reconcha de tu madre ¿Eh? Casi me tiro por la ventana, boludo Dios mío, la concha de mi madre Llegamos a mil suscriptores Gracias, vieja Gracias, gente Por estar ahí del otro lado Por aguantar Por hacerme el aguante Por estar conectados Y vamos a llegar a 30K Se lo dije cuando éramos 19.000 Y me dijeron Pará, gordo Está regrantado, gordo Está regrantado, gordo No vas a llegar a 30K Sí, vamos a llegar a 30K Te dije que vamos a llegar Y vamos a recontra Me vas a llegar Escuchen, escuchen Daría una réplica Pero para mí ganó Blond Por escándalo O sea Creo que lo superó en casi todas las rondas Y en el último Sweet Pain se lo cogió Pero en el resto Ben Blond fue como muy, muy, muy Constante Demasiado constante La verdad Demasiado Si hubiese rapeado Este nivel Sweet Pain Todos los rounds Le ganaba por escándalo Por escándalo Pero para mí ganó Por mucho Blond Si fuese Red Bull Gana Sweet Pain Probablemente Porque viste Que la sensación Influye mucho Pero formato FMS Ganó Ganó Y ganó Y ganó Y ganó Y ganó